amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer un recorrido por el huerto y vamos a ver en qué ha cambiado a lo largo de estos meses desde que empecé a volver a tener un huerto urbano vamos a empezar el recorrido por aquí tengo unos arbolitos de los que ya les he mostrado en el canal con más arbolitos tengo moringa lluvia de oro y tengo unos de naranja que han crecido los únicos que me han quedado porque ya varios han ido tengo de limón tengo de guanábana tiene esa plantita chile habanero que es ahí hay cosechado varios tengo framboyán todos esos que ya se los mostré en el canal aquí mismo les voy a ir dejando el enlace y si damos vuelta por acá a la izquierda tenemos la caña de azúcar que ya se los enseñé en un vídeo pasado y aquí tenemos plantas de plátano que como pueden observar ya les había hecho un vídeo aquella era la principal de ahí les saqué un hijo que era esto que hay que sea grandecito abajo le puse unas plantitas de sopino que vayan creciendo se vayan desarrollando aquí también tenemos más y ya tiene hijos aquí tengo un olivo y por acá tenemos papaya y en esa parte es parte nueva que tengo plantas de elote ya se los voy a enseñar en el canal ya estoy procesando el vídeo para enseñar celos no les hace falta crecer un poquito más seguimos caminando por acá por acá tenemos un árbol de mango está grandecito ya iba a dar este año y como los norte los vientos me tiraron cuando seguimos caminando vamos a la zona de los semilleros aquí tengo una higuera la pequeñita pues ya ese fue su primer año que dio acá como pueden observar es el invernadero donde todos los semilleros que ya se los he enseñado que abajito sembré todas son de naranja son para 250 árboles que están germinando ya si tienen alguna duda de cómo hacer un invernadero así les voy a dejar aquí arribita el enlace aquí tengo más semilleros tengo chile tengo tomate cherry tengo cebollas ahí atrás tengo unas acelgas creciendo aquí tengo chile jalapeño tomate verde y hasta atrás otra variedad de de chiles y si seguimos por acá acá tengo árboles acá tengo de guayaba estos son de guayaba verde acá tengo unos pinitos unos cuatro si pegaban algunos no y aquí tengo granadas de ahí en fuera las demás están vacías esperando a los arbolitos que van a ir creciendo y más por acá tengo más semilleros aquí en estos dos sembré más chile habanero y tengo mandarina estos son de guanábana más mandarina y todos estos son del repicado que he hecho de las plantitas que he sacado las he vuelto a sembrar para recuperarles y ahí como ven varias de pepino sandía melón varias plantitas tomate acá también hice más repicado de tomate verde esas zonas de melón no hay nido muy bajo esperen su vídeo muy pronto aquí también sembré unas cebollas o cebollines no me acuerdo muy bien ya lo irán viendo próximamente aquí tengo abajo de esta luna están los sacos de composta que son los que estoy ocupando o damos la vuelta y más para acá vamos a la zona de las sandías aquí están las composteras aquí es donde se estoy procesando mi composta están llenos hasta el momento próximamente voy a regresar más aquí tengo este de sandías todas estas son sandías planté 10 plantas de sandías pero hoy que vengo una se me está muriendo y que ya ni modo aquí están las sandías ya tengo más y aquí tengo árboles aquí tengo cítricos tengo una naranja por ya la esquina no se los voy a enseñar porque no lo van a identificar porque es casi lo mismo estos son de limón de ahí estos chaparros son de mandarina que está esperando que me den pero no me han dado aún seguimos avanzando aquí seguimos con los trambullanes y ya vamos a entrar a la zona de la huerta entramos y todo está acolchonado apenas lo estaba acolchonando poco a poco y enseguida tenemos la zona de los chiles el chile habanero como ustedes pueden saber ya les hice en varios vídeos el proceso de chile habanero como pueden ver ahí tiene un chilito tiene más a esas plantas les quité casi todos los chiles para que empezaran a volver a generar y lo están haciendo como ven allí hay flores hay capullos hay minichilitos todo va muy bien miren esta plantita chiquitita ya está generando sus chiles eso me agrada aquí tengo plantas de calabacín calabacín verde tengo tres plantitas de este lado y por acá de flores tenemos una ninfa está muy bonita aquí se les sigo enseñando tengo la jamaica que ya se las había enseñado en un vídeo pueden ver que ahí se están formando las flores las flores ya se sacaron y están formando los capullos y así va tengo un pepino jamaica pepino jamaica y de este lado tengo más plantitas de calabacín vamos a entrar a esta zona en esta zona como pueden ver mira ahí se logra apreciar un poquito una flor de jamaica aquí tenemos plantas de pepino y aquí está el porta pepinos que se los pueden dejar aquí arribita para que vean si quieren saber como lo hice y se los voy a dejar el link aquí tengo las plantitas de pepino creciendo ya van unas semanas de que las plantas van muy bien con más jamaica pepino y ahí están una perdida de lechuga pero esas ya no se me van a dar si vamos saliendo por acá y damos la vuelta vamos a entrar a más zonas de pepinos donde están las dos porta pepinos que hice y seguimos en más pepinos los pepinitos de colapacín una parra esta es una uva de una uva verde nos damos la vuelta para salir les voy a enseñar las plantitas de pepino acá se está llenando la huerta así que no se desesperen que próximamente van a estar viendo un montón de cosas acá tengo calabaza redonda esta es esta especie de calabaza que no pueden observar sean bonitas atrás se me murió una pero ni modo así es la huerta no sientas que te va a estar dando todo seguimos por acá tengo una planta de piña que se están dando con observar esas piñitas sean muy bonitas y aquí nomás tenemos dos plantas de piña porque las he ido sacando y aquí empezamos con la zona de los tomates como pueden observar aquí tenemos más tomatitos vamos a meter la cámara por acá tomatitos ahí van más para arriba y está llena de flores más por acá más tomates también ya se dan al canal ese video bueno varias partes del tomate miren estos están grandes van perfectamente seguimos miren que bonito todo está lleno de tomates es mi primera vez por así decirse que sumbro tomates vamos a que pongo varias plantas me pongo un par de plantas cuando yo apenas estoy haciendo mis experimentos así va todo bien vamos a salir de la de esta parte de la huerta aún me falta plantar muchas cosas que ahí poco a poco se los voy a enseñando y vamos a darnos la vuelta como les dije acá tengo un árbol de mango acá tengo un aguacate que se está secando y ahí tengo uno grandote aguacate que es este y por acá tengo zarzamora y moras van a observar ya está dando moras está lleno pueden observar aquí en este racimo a ver si enfoca no enfoca pues bueno ya están las moritas y vamos al siguiente lado por acá si doblamos hay plantas de piña todo alrededor del enrajado que hice y acá tengo más plantas de de plátano seguimos avanzando y acá tengo un limonero esta especie de limón criollo está lleno de limones ya he cosechado ese es el segundo año que da limones y como le he cortado he cortado un montón de cubetas por ejemplo estos ya están estos así les voy a enseñar en un video el proceso de fructificación de limón más adelante ya lo tengo pero más adelante se lo voy a ir subiendo acá tenemos más plantitas de piña son varias plantas de que aquí les voy enseñando tengo una palmera y hasta arriba ese tronco es una palmera de cocos o bueno si seguimos más por acá esta es zona de árboles tengo una de flor aquí tengo una de mandarina no siento que me va a dar ahí la mandarina porque casi no le da el sol pero todo esto son guanábanas son varios palos de guanábana y un pistache el pistache está ahí arribita este es el tronco del pistache y va poco a poco estamos con más guanábanas si nos metemos por aquí abajito tenemos otra de plátano pero este plátano es plátano macho ahí les voy a enseñar esta planta de plátano macho acá ahí va esta tiene magnísimos aquí en esa parte pero bueno hasta el momento les voy a ir enseñando esa parte de la huerta próximamente voy a ir haciendo más cambios si pueden atención esta imagen está lleno de limones por acá también se logran ver las plantas de tomate la cepiña la parra y todo esto amigos así que ya con esta parte pues ya doy por terminado concluido este video de recorrido por el huerto después de unos meses de haber empezado creo que fueron tres meses dos meses aproximadamente es el último video y bueno espero que les haya gustado por favor suscríbanse comparte deje su manita arriba